¿Alguna vez habías escuchado la verdadera historia de Phineas y Ferb? A finales del siglo XX vivía junto a su familia una niña llamada Candace Flynn. Cuando Candace era apenas una niña, sus padres se divorciaron quedando al cuidado de su madre, la cual jamás le prestó la suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padecía de hiperactividad, y luego su hermanastro Ferb, sufriente de un severo caso de retraso mental, Candace desarrolló una imaginación fuera de límites. Todos los días, Candace le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia. Ya aburrida de esta situación, la madre cuidó a un especialista quien le diagnosticó a Candace una esquizofrenia severa. Candace, cansada de que nadie creyera sus historias, decidió escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Phineas y Ferb explicadas con lujo de detalles. Para el año 2005, Candace Flynn es encontrada muerta en su habitación junto con una nota de suicidio escrita en la última página de su diario. Para finales de este año, la perturbada madre de Candace ofrece las historias de su hija a Disney Channel. Y un 17 de agosto de 2007 se estrena a nivel mundial una distorsionada y mejorada versión del mundo de Candace llamada Phineas y Ferb.